por eso se ve como que muy bueno me regaló un pedacito yo pruebo si es que me antoje si me amó un pedacito no sea tacaño te acaba de decir si querías te compraba uno me dice que no tenés hambre me quieres de zapotear la comida ya no quiero nada tacaño de muy buenas señores y señores yo soy luego que hay un nuevo vídeo para este canal bueno en este vídeo les vamos a traer cómo conseguir todos los huevos de pascua los azules y los rojos que están por hoy día por estos días que lo vas a encontrar inmediatamente bueno aquí lo que tienen que hacer es irse aquí donde caí yo aquí encontraron un huevo y bueno ya viene la temática es que los huevos azules los van a encontrar regados por toda la todo el mapa y los huevos rojos serán cuando estarán en las cajas de muertos y bueno aquí maté a dos bots porque me porque dirás porque estoy jugando con bots pues resulta que la más bueno ahí está en huevito de rojo le voy a matar el otro ya les explico cómo hice eso pues pues tienen que coger obviamente con otro dispositivo una cuenta de invitado y obviamente jugar invitado a su cuenta y todo eso pues para que les salga gente así porque les digo porque una los bots no cojan huevitos azules no cogen nada solo cogen armas y eso bueno esa es la una la dos es porque vas a tener más posibilidades de matar a más gente y puedes tener más huevitos rojos ya entonces si tienes más posibilidades de matar a más gente y más posibilidades de lutear pues tendrás pues más huevitos azules y más huevitos rojos en esta partida me saqué 14 14 huevitos azules y 14 huevitos rojos y me puede cambiar la skin de de la ganada y del paracaídas después los huevitos verdes estarán disponibles el 22 del 20 al 22 de este mes ya que obviamente estos huevitos que están aquí se consiguen demasiado fáciles yo ya conseguí para cambiarle el traje del conejito bueno es conejito porque es una conejita y en fin señores yo creo que esa es toda la pequeña información tienen que tener una cuenta de invitado algunos en cuenta bots para tener más posibilidades de coger porque si estás jugando en un modo clásico normal pues la gente normal se va a matar más rápido se van a coger los huevitos rojos no te van a dejar lutear y pues ahí pierdes tú y pierdes tu tiempo o sea en una partida de estas pues en dos partidas te puedes coger a más más de de 20 más de 20 si matas bastantes bots y bueno y también si una persona o un bot obviamente no cogen huevitos obviamente los bots no cogen huevitos pues resulta que tú te le puedes coger en huevitos a esa persona que mató ya es como por ejemplo yo mato a alguien pero me matan a mí y esa persona puede cogerme el huevito de mi cajita y en huevitos de en quien mate yo y eso es y bueno los huevitos verdes están ahí en la página de inicio en eventos ahí sale y pues espero que les haya gustado la información y no se olviden que si los mato en en una partida no es mi culpa porque se están metiendo en partidas que no deben pero bueno yo hace poco me mate a un dúo que si era de verdad no eran bots así como estos pero no la ver la partida ese pedazo porque pensé que estaba grabando pero o sorpresa no y está en pausa la pendeja y pues ya pues entonces ese es el método para conseguir los huevitos más rápido quizás en unas dos partidas y pues ya teniendo todos los huevitos más o menos 50 huevitos dependiendo de cuánto tú quieras jugar cuántos huevitos quieras tener pues tú juegas y bueno aquí ya mato al último y espero que les haya gustado la pequeña información como ya les dije la partida de fondo aunque no fue tan épica las kills pero bueno lo importante son los huevitos y así que nos vamos no se olviden que la meta de suscriptores ya está puesta y no se olviden compartir el vídeo dale dale en like suscribirse y nada más compañeros hasta la próxima chao